Bueno, como anécdota, una vez me cebolla, porque voy a reemplazar al maestro Carruba, este, Joey Madrid. Oh, Joey Madrid, pianista, el de la Cartagena, vivió aquí mucho en Bogotá. Ah, claro. Tocó con la, bueno, en Estados Unidos con Mongo Santamaría, con todo lo duro aquí, con Willy Salcedo, con todo. Lástima, pues, bueno, su vida bastante bohemia, un poco desordenado, pero un genio en la música. Yo tuve el gusto de acompañar a un cantante muy conocido mexicano, César Costa, con Joey Madrid. Yo en Madrid lo acompañamos, estoy hablando desde el año 62, 62, 63. Yo también tocaba el contrabajo en un principio, después pasó al piano. Sí. Y entonces fue a hacerle un reemplazo al maestro Juan Carruba, tierra colombiana. Ah. Entonces era acompañar, cuando salí en ballet. Sí. El ballet tierra colombiana. El ballet tierra colombiana de Jaime Orozco. Jaime Orozco. Con Ana María. Yo en los años 80 yo alcancé a ver, porque es que aquí la vida nocturna de Bogotá había, yo recuerdo que yo tocaba, estoy hablando del año 85, 86, por allá. Por allá en la carrera 15, como con ciento y pico, había unos sitios tierra colombiana. O sea, había mucha velada de baile, de ballet, de show, de todas esas cosas. Y yo recuerdo esa tierra colombiana. Sí. Bonito sitio, ¿no? Un sitio, eso fue lleno, desde el primer día fue lleno. Sí, sí, sí. Esa Bogotá nocturna, aquella época era de lunes a... De lunes a lunes. Y las corría los días domingos. Ah, corría ese toro. Y entonces ahí llegaba el Tepe Cáceres, el Tepe Cáceres no estaba ahí. Ah, o sea, tocó esa época el Tequendama. Ahí en el tierra colombiana. El tierra colombiana al frente. El tierra colombiana, sí. Bueno, eso, claro que eso era, eso no era así para... Claro, no, eso era un restaurante. Pero de, para... Arcurnia, ¿no? Sí. No era así un corrientazo de esas cosas. No, no, eso era billete. Ahí los show eran duros. Ahí estuvo la hija de... Una que canta flamenco está... Lolita Florita. Lolita, la hija. A la hija. Lolita, la hija. Cantó ahí, nosotros la acompañamos. Hija de Lola Flores. Hija de Lola, pero no se la... Por ahí le digo, Saúl, tal Saúl en esa época. Se llamaba Saúl cantante. Eran unos cantantes de esa época. Sí, sí, sí. Durísimos. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ya hoy en día no hay nada. Pero oye, llegamos en la época que estamos en que lo malo es bueno, y lo bueno es malo. Hoy uno va con gente de otra línea y lo miran a uno y lo ven a uno. Si uno es de salud, le dice, hermanito, Dios lo bendiga. Este man es fuera, este es de otra línea. Sí, sí, sí. Ya no le van a hablar a uno. Sí, sí. Sí, sí. La verdad, la trayectoria, la experiencia. Lastimosamente, pues, bueno, no todos, pero sí hay jóvenes por ahí que ya tocan una guitarra y son rockeros y se creen que miran a los mayores. No, hay que respetar. Y hay que, bueno, todos tenemos aquí en la vida, Dios nos dice, usted va de tanto a tanto. Y bueno, pero tenemos que ser sencillos, ayudar también a los otros, compartir, ser sencillos, humildes, pero eso nos cuesta todavía a muchos músicos en Colombia. Pero sigamos hablando de música o toquemos algo, no sé. Hagamos algo, un bolerito que usted conoce. Uy, como cual, me va a acorchar. Puede ser. Uno que sea conocido, ¿para qué? Bueno, un fragmentito de algo sencillo. Bueno, nuestras almas se me largó. Yo, claro, no, yo no soy, yo nunca he cantado, ¿no? Pues yo aquí me defiendo. Pero tiene la voz, está bien. No, 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 pero no, yo nunca he sido, yo no. Soy el músico, yo soy el músico, pero de percusión y ahí me defienden el piano, pero no es que ya haya sido cantante como nuestro de aquí. Y todos esos cantantes que pasaron por aquí, Viri Pontoni, Christopher, Kenny Pacheco, bueno, todos esos cantantes que hubo aquí en los años 60, 70, que también los conozco de Saipo, que yo hago parte de Asimpro. Y bueno, voy todos los años a la fiesta de Asimpro y de Saipo, y ahí pues uno ve, sí, ahí. Asimpro, yo hace rato no voy, yo voy a Asimpro. No vale la pena, maestro. Pues lo que pasa es que cambió tanto. En esa época uno se encontraba ahí con Aimeleano González. Jaime Llanos. Con Marco Rayo. Maestro Marco Rayo, semejante. Entonces yo tenía una línea chévere conocido. Sí, sí. Pero yo hoy no conocí. Sí, bueno, nuestra generación, hay mucho Vallenato y mucho, bueno, y de todo, ya enero, de todo. Ya los mayores, poquitos, ya que van poquitos. El que va de pronto es Noel Petro. Sí, va Noel Petro. Sí, todavía Noel tiene 92, pero todavía se conserva. Y sigue diciendo burro. El burro, el burro, el burro. El burro, el burro, el burro, todo lo cual. Como él no habla, él es el único artista que, él dice, el burro. Él mismo se dice burro, el burro pocho. Sí, es un artista muy cómico. Muy bueno, no, muy querido. Oh, no sé pasar a la historia como. Sí, muy duro. Oiga, el pico, el de qué años, años, puede 52. Entonces, el grabó con Elmundo Arias, cabeza de hacha. Ah, bueno, ya esperé. ¿Dónde lo tiene ahí? No, no, eso. Esto es argentino, esto no es de... Esto es argentino, esto no es, lo grabó, es una adaptación. Ya, amigo, ¿no? Yo, yo, yo. Bueno, yo no me sé esto, pero. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, sí. Y eso lo avisaron. Sí, eso, eso, eso. Lo grabó con Elmundo Arias. Él me echó la historia de estos. Sí, sí. Él fue a Medellín y grabó allá en Sonor Luz y todo. Y grabó otros números que le pegaron. El Petro. El Petro ha sido una... ¿Todavía, pues? Yo me lo encontré hace dos meses en el Congreso de la República que le hicieron un homenaje a Alberto Fernández. Y él estuvo ahí. y yo soy muy cercano a él y a su hijo y toda esa cosa. Bueno, lo que pasa es que yo sí sé valorar, yo respeto a los mayores, porque yo ahí aprendí, cuando trabajé en la Universidad Santo Tomás, abrí un espacio que se llamó Los Martes Musicales, y los meses de octubre, que se celebra el mes del artista nacional, yo invitaba a todos estos grandes maestros a hacerles un reconocimiento sencillo. Y yo pues, bueno, no era una cosa así, porque no se contaba con muchos recursos, pero hombre, eso era un encuentro allí, y uno tener eso de ver aquí a los artistas, abrazarlos, que la gente los regrese, un aplauso. Yo tuve el presello que estaba en Carlos Franco, Inés, Inés, Inés. Bueno, ahí fue donde yo conocí muchos personajes, y gracias a Dios gozo con el prestigio que todavía, donde me ven, me reconocen, y bueno, agradecen. Y yo digo, bueno, pero qué, pues, los músicos también tenemos esa, en mi caso, pues, sí, uno toca y todo, pero también tiene que hacer otras actividades sociales, porque no voy a estar ahí solamente tocando y rascándome la barriga, pues, no, también uno puede hacer otras cosas sociales. Sí, sí. Y mucho, yo recuerdo que muchos músicos, algunos, mencionaban, miren, es la primera vez en 70, 80 años que tengo, que alguien me, por lo menos, me reconoce un pergamino, un, no sé, un diploma que, oiga, decirle, oiga, maestro, se le reconoce su trayectoria, pero este es un país de desagradecidos, que, bueno, lamentablemente, pues, sí, este, los medios, el sector de los, qué pena, maestro, que haga la reflexión. Yo recuerdo con mucho cariño, es lo que me regaló, seis años, me hicieron muy bonito. Sí, no, yo hace días entrevisté a un impositor, de pronto usted lo conoce, Antonio del Viral, y él también. Ah, oiga, ¿cómo es? ¿Va a ir aquí como baranquillero? Sí, no, él es de Monpox. Ah, de Monpox. Sí, compositor de todos esos temas, el emigrante latino, en fin. El emigrante latino. Y, bueno, le hice una entrevista y él también agradecido conmigo, me sacó, hay muchos artistas que todavía conservan ese, ese diploma que le dimos allá en la Universidad Santo Tomás, como un reconocimiento a su vida y obra musical. Estos, todos esos videos están ahí, todo eso está en YouTube. Sí, oiga, qué bueno. Todo eso está, bueno, a su hermano Gentil, sí, lo invité, pero ya él tenía sus hachaques y me dejé, me dijo, hombre mío, no puedo porque no me siento bien, pero, en fin, pero, hombre, yo guardo gratos recuerdos del maestro Gentil. Sí, era una persona muy sexy, sí, 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 un tremendo guitarrista de los mejores que tuvimos en Colombia. Maestro, bueno, ya que estamos hablando de esto, es un poquito penoso y triste. ¿De qué murió Nuestro Gentil? ¿De qué, 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 qué? Ela. ¿De qué? Ela. ¿Qué? Esa vaina que... ¿Ela? Ela. ¿Qué es eso? Que es eso, muere todo el... Sí. Los músculos. Gentil creo que no podía ni hacer eso en alguna huella. ¿Qué? De lo que murió ese científico, pues, americano, así que... Sí, sí, yo sé, Hawking. Hawking, eso, eso le dio a sentir, fue el primero que le tengo esa vaina en aquí. Pero eso, ¿cómo, eso qué, se transmite o cómo se... No, esa es una vaina, él empezó a dar eso cuando estaba en un concierto en Alemania. Ah, ¿sí? Y entonces yo le dije, pues, cuando llegó hoy, dije, hermano, yo lo veo a usted, dijo, hermano, es que ahí me empezaron, empecé a sentir unos corrientazos de aquí, que me llegaron aquí, entonces él estaba tocando y así, así, se iba hacia atrás, yo no aguantaba los corrientazos, pero no tenía... Entonces ya cuando llegó de allá, digo, oye, hace unos chequeos, porque a él no le ha pasado eso, dijo, yo sentí un... Ahí en el concierto, él está tocando y hace, y cada una hace, o se agacha, o se hace hacia atrás del tono que se pide en la columna. Qué cosa rara eso. Y le hicieron una vaina aquí, le hicieron una vaina que pone a uno, un chuzo aquí y otro aquí, bueno, apriete ahí y a enterrarse, oye, ¿qué vaina? Unos, no sé, esa vaina es muy perraco. Y a él descubrieron, usted tiene ELA, eso que le dio a ese, yo, ELA, ELA, así se llama eso. Nunca había escuchado eso. Muere todos los músculos. Gente que hoy yo le quitaba la camiseta y eso eran puras costilitas de bebé, así las manitos. Y él, para hacer sonar una nota en el piano, tenía que ponerla. Ya no volvió a tocar. No, no volvió. Para sonar una tecla en el piano, ponía la manito y la dejaba caer así, para sonar una tecla. Ay, Dios mío. Él abrió una fundación para casa. Él tenía una fundación ahí y yo llegué a estar de profesor ahí. ¿Por qué me puso ahí de profesor? ¿Por qué? Sí, sí. Él toca mucha música ahí en ti, él es clásico. Sí. Entonces ahí vamos, hacemos cositas, hace el trabajo que yo acabo ahora. ¿Eso continuó o ya no? ¿Los hijos qué pasó? Desde que él murió, murió hasta ahí llegué. Ay, Dios mío. Sí, en ti murió en una forma muy triste porque los hijos no dejaron que fuera nadie a visitarlo. Y murió en una soledad la guerra, casi triste la vida, la despedida. Él murió en medio de dos hermanas, porque no estaban ni las mujeres ni nada, ni los hijos. Entonces, ya que le dio eso, yo me fui a buscarle un de eso para verle la temperatura. No tenía ni eso. Y el hijo se le llevó a una enfermera que tenía que la que estaba encargada y se la llevó. Y le buscó un reemplazo porque se iba a arreglar a la enfermera. Y dejó al papá en el aire. Y cuando le llegó la vaina, eran mis dos hermanas y yo no sabía qué hacer. Ahí quedó. Ahogado, sí. Sí, ahogado. Cristian. Sí. Esa fue la vida. Bueno, es muy triste hablar de esto, pero bueno, tal vez son cosas que... Pero fue rapidito. Lo bueno es que no duró. Yo creo que fueron dos minutos, tres minutos. Sí, eso fue rapidito. Le dio y quedó así. Ahí quedó. Él trató de agarrarse de mi hermana cuando se sintió que no ahogado. Sí, ahogado. Oye, Dios. Dios sabrá hacer sus cosas. Sí, Dios sabrá. Que lo tenga en su reino. Un gran músico, una gran persona. Perdimos un personaje de voz. Un personaje de guitarra. Lo más duro que yo creo que es el guitarrista, el compositor de en cuanto a su guitarra. Él hizo cosas muy bonitas. Bueno, maestro, ya vamos a ir cerrando. Maestro Carlos, cuéntenos, por favor, compártanos. Usted tiene algunas fotografías aquí, algunos recuerdos. ¿Qué nos...? ¿De qué estas fotos qué puede destacar? ¿Esto, por ejemplo, qué es? ¿Dónde fue? Esto es una presentación que hacíamos a final de año en la escuela para el Día de la Madre. Sí, aquí hay pabellones. Y aquí está mi papá tocando la guitarra. Ah, ok. Este es el señor padre, el de la guitarra. Papá, el de la guitarra. Sí, ¿qué más? Dos tíos, este también con otro tío. Sí. Y Gentil tocando el violín. Ah, este es Gentil. Sí, Gentil con el violín, lo toca, lo pone en las piernas. Sí, sí, sí. Y aquí está mi persona. Uy, usted está ahí niño. Yo tenía por ahí unos cinco años, sí, por ahí unos cinco años. ¿Esto fue dónde? En Ibagué. Ok. Eso fue a una fiesta de la madre, entre unos otros los cantamos a las viejitas. Ok, muy bien. Sí. ¿Qué más tiene por ahí para compartir? Por aquí tengo así, esto que es... Bueno, vamos viendo todo así, todo eso, que eso es historia de la música. Vamos viendo. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Esto qué es? ¿Esto es la presentación que teníamos en Canal 7? Ok. Carlos Burbano, Gentil, en el requinto y yo tengo los dos requintos. Ah, ¿este es Carlos Burbano? Este es Carlos Burbano. ¿Cantante? ¿De dónde era? Ecuatoriano, él. Ah, ya muy bien. Sí, ahorita está viviendo en Cali. Ah, bueno. Está viviendo en Cali. Ah. Esto es una presentación, aquí está como estamos con el maestro Emiliano González. ¿Y esto dónde fue? Eso es en televisión. Pero ya esto es un grupo ya más grandecito. Sí, claro. Ajá. Y aquí estamos cuando acompañé. Estos son años 70, 60. Sí, ya estoy adelante. Esto es con Rocío Jurado. No, no, no. No digo, esto de blanco y negro, estos son años 60. Años 64. Sí, sí, sí. Esos es época.